de la semana de lo mejor. Le baila conmigo Paraguay. Lo que tuvimos, no sé si fue lo mejor que vimos hasta ahora en esta competencia, pero me gustaría que podamos de alguna manera resumir lo que vivimos o lo que tuvimos en esta nueva semana de Baila conmigo Paraguay. Entonces, ¿cómo podés calificar, maestro Calderini, esta nueva semana de Baila conmigo Paraguay después de ver este resumen que compartíamos con el televidente? A mí me gustaría que mis compañeros opinen primero porque yo no tengo palabras para decirlo. Pero que estás defraudado, por eso arrancaste de esta manera. Estoy más que deprimido es la palabra. No, basta. Yo te voy a culpar siempre, perdón. Siempre le voy a culpar a los coreógrafos porque hay personas que pueden bailar. Ya llegué a culparle también a los coreógrafos generales. Pero ellos tienen que ver, pobrecito, tienen que ver todos los trabajos. Y es una burla para mí lo que están haciendo. Hasta hoy, porque el domingo pasado me dijiste algo parecido. Es una burla. Ahora ya, hasta ahora, el tercer ritmo ya puedo decir, guau, esta pareja qué buena es. Puedes seguir, que no vaya sentencia para mí. Si llegan a ir, ya depende del público. Por el público, a cualquier guay corneta agarran y le dicen, le gustó porque se ríe, porque Chulina es feliz, Chulina su vaquita o lo que sea. Y bueno, vamos a llevarle, ya no le importa el arte. Entonces, el arte... Pero ¿cuándo importó el arte? Yo estoy viendo que el arte no interesa acá. ¿Cuándo importó el arte? Porque nadie... Todos se plaguean. Le pusiste ocho, nueve al otro. No le importa. Por ejemplo, esta nos tiró la punta al pie, esta nos hizo... No está progresando. Está aprendiendo, profesor. Está jurado. Es que el niño arroz, no está aprendiendo. Quiero darle un toballe. Te necesitan cada coreógrafo, ¿no? Los participantes. A ver un poquito, Helen, que vos seguís normalmente muy de cerca todo lo que tiene que ver con Baila conmigo Paraguay. ¿Cómo podés resumir así brevemente esta nueva semana de la competencia? Yo no sé qué pasa con los participantes. Yo creo que ellos no asumieron que están en el Baila conmigo Paraguay. No me gustan ninguno. No están aportando show, no están aportando arte, no están aportando absolutamente nada. Dios mío. Están tan durando todavía. O sea, no me gustan nada, no están aportando nada. Están en la primaria. O sea, todos se tienen que ir a sus casas, entonces, bueno, cerramos el boliche que se vayan todos. Para mí, por supuesto, pero por supuesto que es una vergüenza lo que están haciendo. Están cobrando por hacer lo que están haciendo. Para no decir nada. Nada. A ver un poquito, Marli Figueredo, ¿cómo viste esta última semana de Baila conmigo? A mí me sorprendieron muchas parejas y me gusta mucho la... ¿Puedes nombrar para que yo... Me gusta... Me gustó Lauris Diva, me gustó... ¿Auris? ¿Auris Diva tú? Sí. Me gusta porque no es algo... O sea, no es el vestuario, me gusta que hagan algo... O sea, que hagan algo original, me gustó mucho el churero, me gustó la coreografía de... César puede ser también. De César, de... Me gustó también la coreografía de... ¿Ana Ríos puede ser o no? Me gustó Ana Ríos. Bueno, pero te gustaron... ¿Sí? Solo que... ¿Por qué te reía así? Sí, porque a todos le gustó. Me gusta, solo que... Lo que pasa es que no hacen... La coreografía es excelente, pero no hacen fluido. Yo creo que los coach... Entonces no está bien, o sea, hay que hacer bien o no hacer bien. O sea, que vamos a dejar de joder. Eso que hizo Naldi, por ejemplo, jamás... Para mí es una falta de respeto. Jamás se hizo eso de... Están en horario central, que es un programa de televisión donde todo el mundo está esperando ver baile con predias alegres y empiezan a delirar y traen cosas. Después empiezan a bailar y van a esas cosas ni de primaria. Para mí es una burla lo que hacen. No me gusta que usen los elementos como... Que usen elementos, pero los coreógrafos ¿qué es lo que se creen? No saben nada. Es original. A ver, un poquito, Piquito, vos como viste esta última semana. Me preocupa que más le diga que le gustó el vestuario de Laurez Diva. Estaba lindo. Primero pensé que era algo... ¿Por qué te molestó, Piquito? Porque, viste que ellos intentaron hacer tipo Juegos de Tronos y era como una burla. Ahí lo que... Yo veo que fallan a veces. Sí, claro. Y se han entrado sin decir nada porque a mí no me molestaba el vestuario. Empezar a decir, soy, por ejemplo, la pulpa de la sirenita, por ejemplo, Úrsula. No hacía falta que digan, entró como Úrsula. Y baile de algo. Yo como buscaba un dos metros de algo. Pero todos fueron muy originales. Pero se nota que lo logran. Ahí fallaron. También este Monchi que hizo como de Aladino. La verdad que yo no entiendo mucho de qué se disfrazan, pero todo me pareció muy original. Estuvo lindo, pero con ese campeón. Marlies, si vos no entendés de qué se disfrazan, es porque está mal. O sea, el participante se disfraza de algo o de alguien para que el televidente o el espectador, ustedes, de igual manera todos nosotros, podamos analizar y podamos de alguna manera decir, bueno, estuvo bien, el disfraz le quedó, estuvo acorde a la coreografía, al baile, qué sé yo. Pero si vos no entendés de qué se disfrazaron, es porque evidentemente lo hicieron mal. Pero yo aparte... decir, por ejemplo, la mistanga de que estaba disfrazada el viernes. Estaba toda de negro y el... La cola afuera. Fuera, por ejemplo. Y estaba disfrazada de mistanga. Ah, ¿por qué mistanga? Entonces estaba de mistanga. Se disfrazó de nalga. Se disfrazó de nalga. El tema es... ¿Qué es lo que te pasa, Luis? Estamos todos locos. Una joda. Por favor, Calderini. No, yo no hice. Ellas se saltaron y me asustaron. No me dan miedo, esto que me muerdan. Luis, por favor, porque en algún momento Francesca Crosa viene aquí al canal, ¿eh? Ahí hay todo. La voy a tirar si viene. Espera, espera, espera. Espera, espera. Pero no, Tito, por favor, pido disculpas, ¿sí? Pido disculpas. Yo le entiendo a Calderini, está bien. Profesional con una larga trayectoria y con conocimiento de Calderini. Espera, ¿sí? Entonces, está bien, le entiendo. Para Calderini está todo mal. Para Calderini está todo mal. Para Helen Rooks está todo mal, pero absolutamente todo mal. Y para Marley Figueredo dentro de todo está bien. Eso también tenemos que analizar. Está interesante, está interesante la diversidad. Está bien de los comentarios. Entiendo perfectamente. Pero para reaccionar de esta manera, maestro, por favor. Ellas saltaron todas. Yo dije, por eso quiero matarla. porque ellas ya vinieron. Los collares de Sharowski están por todos lados. Lo que pasa es que hay cosas que realmente sorprenden que no se entienda. Por ejemplo, cuando bailó Ruth Alcaraz con Leo, a mí me llama la atención algunos que no entienden que tiene que ser el sostén de la figura. En este caso es Ruth. Leo estaba siendo su estrellato y Ruth estaba tratando de seguirle como podía. Entonces, eso sí no se entiende. Digamos, Leo tiene que bajar, tiene que bajar, tiene que bajar, tiene que bajar y tiene que quedar. Bajar hasta los dos ir a su casa. Bueno, o que se vayan. Bueno, pero no se van a ir, no se van a retirar a la competencia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Por eso no entiendo lo que está diciendo. Fíjate cómo Leo está en su estrellato y Ruth Alcaraz que padecía un arlequín de baraja, viste Ruth Alcaraz que padecía un arlequín de carta, trataba de, de hacer lo que podía. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué ibas a decir por último? Convengamos que, o sea, un bailarín quiere estar acá y quiere brillar, quiere hacer un buen espectáculo. Pero él, claro, puede bajar a un nivel. No, es que tiene que bajar porque para eso está, él no está para brillar, tiene que brillar el famoso. Tienes razón. Él tiene que ayudarle. No puede entrar como, no sé. Diana Ríos le trató de ayudarle más al chico este. Bueno, vamos a hacer una cosa porque estamos analizando, sí, como introducción, bueno, todo lo que pasó en esta última semana de Baila Conmigo Paraguay y tenemos que hablar de los sentenciados, porque ya tenemos sentenciados la próxima semana, el martes específicamente, vamos a conocer a las dos parejas que van a ir al telefónico, pero vamos a hacer un recuento, por favor, de la primera pareja sentenciada el viernes, el viernes pasado, en la última emisión de la semana. y estamos viendo justamente las imágenes de la primera pareja sentenciada, estamos hablando de Junior Rodríguez y Fátima Román. A ver un poquito, así, un calificativo, o sea, ¿te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Helen? Mira, personalmente creo que no hubo mucho baile, trataron de divagar un poco, de jugar, de repente salió muy forzado, pero tratan de buscarle lado sobre todo a Junior que no baila mucho y que viene todavía con la operación, con el podoperatorio que yo creo que no está 100% todavía como para poder moverse como corresponde, entonces tratan de jugar un poco con la previa. Bueno, perfecto, o sea, resumiendo nomás, mucho acting y poco baile. En lo que fue la presentación de Junior, sí. Bueno, perfecto. Vamos por favor, siguiente pareja y después vamos a escuchar a todos, por favor, sí. La siguiente pareja sentenciada y estamos viendo justamente ahora en este momento lo de Ruth y Leo, justamente de Ruth y de Leo, ¿ok? Y ya que estaba mencionando nomás, Viquito, o sea, lo de esta pareja de la sentencia, a vos te parece justa la sentencia o no? Y sí, está bien, recontra justa, fíjate que Ruth estaba en otra, estaba perdida en el espacio, pero ahí se ve bien como Leo está en su estrella y Ruth está ahí tratando, ey, ey, esperame, esperame, desesperada. Entonces, yo digo, yo no soy coreógrafo, pero tipo, ¿sabes qué? Vos tenés que, tienen que tratar, vos tenés que tratar de ayudarle, de ver cómo mover, vos irte a volar y la otra se quedó en el nido. Para terminar y para simplificar todo esto, Viquito. Un arlequín, ¿cómo calificas? ¿Cómo calificas? Arlequín. Sí, un desastre. Un desastre. O sea, justa la sentencia, entonces, ya repasábamos, ¿sí? Está bien, A Junior y a Fátima Román y también la segunda pareja sentenciada, estamos hablando de Ruth y de Leo, ¿sí? Vamos, por favor, a la tercera pareja sentenciada, son siete en total, así que vamos, por favor, con el Monchi y Meli. Ahí vemos justamente también las imágenes. ¿Qué calificativo tiene para este baile Luis Calderini? Y a mí, el tema ahí del campeón ya me molestó, por ejemplo, ya no sé si es del vestuario. ¿Por qué tiene que ver el campeón? O sea, ahora el televidente, nosotros que no entendemos un huevo de baile, técnicamente nos preguntamos por qué el campeón. Pero yo, bueno, si me ponen de jurado, a mí, estoy diciendo, estoy acá mirando esto, me parece una burla, las coreografías me parecen así, es todo frontal, no hay una conexión entre ellos, mira, yo estaba bailando, no se miran, Aladín le quiere agarrar, no sé, él tiene que bailar con Jazmín, debería bailar con ella, una cosa... no tiene ni idea de lo que es la historia, por ejemplo, de Aladín, si van a tocar ese tema. Bueno, años anteriores, vamos a suponer que no tocaron, años anteriores eran... todos frontales están bailando así, se van al piso, nunca se miran, y entonces, ella toda producida, ella con el championcito, eso, entonces, yo prefiero decirle, prefiero que baile descalzo, que baile con esa. Bueno, ¿calificativo para este baile? Y, anda, tres, cuatro le pondría esas. Bueno, tres o cuatro, bueno, justa la sentencia entonces para esta pareja, en la tercera, vamos por favor, a la siguiente, la cuarta, en este caso, cuarta pareja, Soledad Cardoso, ahí vemos, y el bailarín, a ver un poquito el bailarín de Soledad, por favor, Hernán, ahí estamos, ahí estamos viendo a Soledad y a Hernán, Marley Figueredo, por favor, ¿qué opinión tenés al respecto? Yo no vi pop ahí, yo sinceramente, creo que esta fue la única coreografía que yo dije, que era mucho flow latino, mucho cuerpo, mucho perreo, yo creo que el, no sé, no, brillante. ¿Qué decís primera vez que? Estoy de acuerdo con ella, o sea, la primera vez que estás de acuerdo con ella. Decir lo que dijiste, no viste. No vi el pop. En ninguno se vio, en ninguno se vio, en ninguno de los coreanos, coreógrafos. Bueno, pero de los sentenciados, me imagino. Una pareja sobresalió de todo, el resto, tenían que ir todos a sentencia. Pero cuando dicen... un cucuneto, por favor, todos, lo que está diciendo, son siete en total que fueron, todas las parejas tuvieron que ir a sentencia. Ahí le culpo a los coreógrafos generales, entonces, yo me voy y me acerco, lo que vos estás haciendo no es eso, hay que tratar de mejorar, esto es un programa de televisión, dale, deja ahí y ponerte, pónganse, tengan energía. Incluso yo... ese es mi trabajo. No entiendo cuando dicen, cuando decís Marley, el tema que no viste el pop, digamos, el pop es muy libre, porque... Es libre, pero hay una... en años anteriores, eran mucho más exigentes con el tema del pop, o sea, que tenía que haber más pasos, no tenía que haber perreo, pero hay un punto... piso, salto, aire, enplazamiento... Hay un punto que hay que tener en cuenta en el tema cuando se habla de pop, realmente pop como danza no existe realmente, no hay una danza pop. Claro, pero... Y ahí es... Y es la música, uno baila en ese, pero hay que respetar... Porque me sorprende que últimamente... Pero últimamente es todo perreo. No, pero últimamente se redefine el pop, que están poniendo... Vamos a hacer una cosa, por favor, por eso le estoy dando la oportunidad, un ratito, por favor, ¿sí? Le estoy dando la oportunidad a cada uno así, y brevemente, porque si no, nos vamos de mambo, como se dice, y nos vamos a tener tiempo para desarrollar todo lo que tenemos, así que... Sí, 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 y después tenemos otras cosas que desarrollar en el programa, ¿sí? Tenemos, por favor, a ver, un calificativo, Marley, para esta pareja, la anterior en este caso. ¿La anterior? De Soledad, de Soledad, la que estaba analizando. Sinceramente, no me gustó, pero le di un 7. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos, por favor, siguiente pareja que fue a sentencia. Tenemos a Laura Rodríguez, más conocida como Lauris Viva, y el bailarín de nombre Bruno. Ahí estamos viendo que también pareja que fue a sentencia el martes, en Baila Conmigo Paraguay, siempre aquí por Telefuturo. Vamos a conocer a las dos parejas que van a ir al telefónico. A ver, Calderini, después de ver esto, por favor. Yo sí voy a ir viendo así como por decir la evolución de ellos. no le llevaría sentencia, por ejemplo. Voy a ver de esa manera. Entonces, uno tiene que ir viendo el progreso, no decir, acá vienen a aprender a bailar. Yo ya vi cómo bailó la primera vez, no. La segunda vez, bueno, fueron mejorando. Para mí no era como para ir. Había parejas, hubo evolución de sí. Había parejas que tenía que ir y no se fueron, por ejemplo. O sea, se notó el progreso, por ejemplo, se notó el progreso. Pero, pero, pero está sentenciado, independientemente de eso, están sentenciados. Me encanta y ella va, como dije de aquella primera vez que yo la vi acá en persona, dije, no, esta va a llegar y me encanta que le ponga, le tape la boca a todo el mundo. La respeto y la aplaudo. Siguiente, siguiente pareja que fue a sentencia. Estamos hablando de Mortero y de Ale. Ahí vemos justamente las imágenes también del baile. A ver un poquito de Ana Ríos, ¿ves? Ahí está Mortero, ahí está. Hay una diferencia, ¿verdad? Digo, entre Mortero y Ana Ríos, si hay una diferencia grande. Pero vamos, por favor, ahí sí, lo vemos a Mortero y a Ale. A ver un poquito, Helen, ¿qué opinión tenés de este baile? A mí, Ale, Draghi me encanta, es una hermosa nena. Y se nota el esfuerzo, digo bien, que hace en cada presentación. Baila muy bien. Y dentro de todo, Mortero va evolucionando. Bailó más. Va a ser difícil, obviamente, que le siga correctamente a Ale, pero hace el esfuerzo y se nota. Me gusta a mí esta pareja. A mí personalmente me gusta, y sobre todo la evolución de Ale. Baila bien. Bailó más acá. Ahora, si Mortero no puede acompañarlo, lo sabemos, pero lo hace, tratan de sobrellevar. Pero dentro de lo que es Mortero, esta vez bailó mucho más que antes. A mí particularmente no me gusta el baile de Mortero. Yo preferiría que él aporte un poco más de espectáculo, de show, de acting. Pero no me cae... O sea, no te simpatiza Mortero, entonces. No, le quiero muchísimo, pero no me atrae como bailarín. Mucho más lo que haciendo no va a hacer. Por favor, para poder entender. Acá no es una cuestión personal. Acá no estamos hablando de que es bueno o es malo o le querés mucho o le querés poco. Acá estamos hablando, puntualmente, estamos hablando de la presentación de cada artista. ¿Sí? Eso no significa si vos das una devolución o estás diciendo que no te gustó el trabajo de una pareja o de un participante, no significa que le odias a esa pareja, porque muchas veces se puede entender de esa manera. De hecho, ellos entienden así. Por favor, les pido, porque lastimosamente en este país tenemos ese criterio. Cuando vos, cuando vos hablas acerca de alguien, más todavía nosotros que estamos en un programa de debate, en un programa de análisis, y cuando tenemos que analizar algo, porque tenemos que analizar y lo tenemos que hacer porque estamos en un programa, el participante se enoja. Se va a tener que enojar, porque estamos a tiempo para opinar. Y bueno, y si se enoja, se enoja, acá no es una cuestión personal, acá es una cuestión profesional, tienen que entender. Pero realmente, a mí me gustaría que Mortero aporte más show, a él se le da pie, habla con el jurado. Y su show es la pelea con la señora. A mí me da vergüenza esa pelea. ¿Por qué? Ya terminó ahora. Dejen de joder. Sinceramente me parece muy forzado. Sí, que nos viene a disfrutar. Todo el tiempo con su cara, así con su ojo redondote, acá así tipo, tipo esos dibujos animados de coreano, de chino, así, así, tipo oso panda, esos tan así con su ojo. Yo no sé si está sufriendo, yo sufro con él cuando está con esas cosas. Mi señora y yo dormí con él. Ahí me parece patético. Entonces, uno está más con ese sufrimiento y lo que están haciendo acá en la pista es una vergüenza. Vamos, por favor, la última pareja sentenciada, ¿sí? Estamos hablando y ahí vamos a ver las imágenes de Ana Ríos y Félix, que es el bailarín en este caso. La última pareja sentenciada. Ya hicimos un repaso completo de las siete que van a ir un ratito, por favor, ¿sí? Me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, en fin. Entonces, sí, estamos haciendo un repaso general, repaso general de las siete parejas sentenciadas y vuelvo a repetir. El martes vamos a conocer a las parejas que van a ir al telefónico. Ahí vemos la presentación de Ana Ríos y su bailarín Félix. Sí. Tuvieron, tengo entendido, una de las notas más bajas de este ritmo. Estamos hablando de 13 puntos. O sea, hicieron 13 puntos. 13 puntos hicieron. ellos hicieron menos puntos que Ruth que no bailó. Más el siete que después le dio Simarro, ¿verdad? Pero es un puntaje sumamente bajo de Ana Ríos que quiero escuchar porque hoy la vamos a tener a Ana Ríos aquí con nosotros, aquí en el debate del show. Y vamos a hablar un poquito de los comentarios y de lo que se viene diciendo de la presentación de Ana Ríos o de su participación en la competencia, mejor dicho. ¿Por qué? Y hablamos de esto y después vamos a desarrollar con más tiempo. ¿Qué le pasa a Ana Ríos? Está muy medida para mí. ¿Medida en qué sentido? Está en todos los sentidos. Ella es una mujeraza. Ya no es así. Ella tiene mucho que exponer al público. Ya tiene un caráctercito. Pero la veo muy medida. ¿Cuál es lo que es? Su coach está más preocupado por él y no por explotar a sus bailarines, en este caso a Ana Ríos, que Ana Ríos es la estrella y no su coach. Bueno, ahora, ojo con algo con lo que dijo recién Marley. Ana Ríos tiene su carácter, dice. O tiene su carácter... ¿Cómo te dijiste? Tiene un caráctercito. ¿Un caráctercito? Un temperamento... ¿Temperamento fuerte? Un temperamento fuerte que ella está midiendo demasiado y yo creo que... Pero ella... ¿Le está jugando en contra a eso? Pero ella nunca fue tampoco... Pero ella tampoco... Nunca fue tampoco de hacer mucho ruido ni nada. Porque no le escuchó hasta hablar. No, sí, si trabajamos juntos en el... ¿Y qué tiene que ver eso para el baile? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso para el baile? que... No, 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 El temperamento puede ser contraproducente o no. Estoy diciendo que ella siempre fue discreta, no fue alguien de mucho ruido. Por ejemplo, me molestó mucho como ella bailó un ejemplo para... O sea, ella puede más, veo, me di cuenta que el bailarín no es buen bailarín, pero para mí no tenía que ir a sentencia viendo... Claro. ...el viernes. Totalmente de acuerdo. La cantante, ¿cómo se llama? Chace, no me recuerdo. Ana Chace. Ella tenía que ir, prefiero más que ella se vaya antes que Ana Ríos. A mí también me sorprendió que Ana haya ido a sentencia porque hizo una buena... Lo que pasa es que hay parejas que están en este reality, en el bailando y no se les siente, o sea, mirá un poco, había sido esta, está participando. Está diciendo por Ana Ríos. No. Y es una de las parejas, Álvaro, que de repente está pasando desapercibidas. Eso le pasaba al Monchi, al Monchi le pasaba eso. Pero yo le culpo a su coach. Yo creo que su coach no está muy concentrado en sacar eso que ella está guardando dentro. A ver un poquito, así antes de pasar a otro tema. Si podemos decir, ya que hablaste vos, de alguna manera está pasando desapercibida Ana Ríos. Si me pueden nombrar o si me pueden nombrar a tres parejas desapercibidas de esta competencia hoy, ahora mismo. Ana Ríos es una de ellas. Ana Chace también. Ana Chace y... Y el que hace bollo. Prostito. ¿Eh? Para mí Tim Tim Timonchi el que... El Monchi. Para mí Tim Monchi. Yo también el Monchi, creo. Me olvido el Monchi. Tú también. Bueno, ahora yo me estoy enterando que el Monchi está participando. No se cuenta. No, 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 pero en serio. No, no, el Monchi, el de... El nuevo Monchi. El Monchi, yo sé, pero ahora hay una manera de decir Marli, sí, sé que está participando, pero está desapercibido. Sí. Solo yo me recuerdo de él porque es muy lindo. Nada más. Es muy lindo, la dentadura, Ojos claros. Digo así. Ahora porque están hablando me recuerdo, ah, está el rubito ese. Y reapareció un poco con ese tema del bombón ese que le dio a la bailarina. Hay tres churros. Está el que hace bollo que es churrísimo. Porotito. Y Naldi. Espera, ¿qué te pasa, Luis? No estoy leyendo lo que dice. Naldi que también es muy lindo. Espera un poco, espera para entender. El que hace bollos. Porotito. Sí, él es lindo. No es la sonrisa, los dientes. él hace bollo. Yo me fijo mucho. Sí, porque me decían el bollero entonces. Ahí le tenés tranquilo. O sea, el bollero, el porotito, ¿cómo se llama? Así es. Porotito. ¿Han conocido como porotito? Bueno, porotito, entonces, ¿después? Me olvidé. ¿El monchi? No, el monchi. Los churros. Los churros. ¿Por qué son churros? Monchi. Ay, no sé dónde. Naldi. Naldi. Después, el chef. Ay, por favor, que lo pido. No seas envidioso, Álvaro. Pero por favor, ¿qué pasa que yo le tenga envidia? Y tu ex pareja no es churro. Pero por favor. Tu ex pareja no es churro. Juanjo no es churro. Churro. Ah. ah. Juanjo ya está. Ya pasó. Estos son otros nuevos. Estamos hablando, estamos 20 bailando. ¿Sabes qué te salió, Marlin? Leo. Leo. Te salió muy populista. Ah, ¿por qué? No, no, no. Muy el pueblo. Le parece así marro, quiere hacerse así con el pueblo. Wow. Vamos a abrazarnos todos. No. Y somos demasiado buenos. Porque yo me fijo, no, yo sinceramente, para mí vende la gente que tiene belleza. Entonces, eso le aporta. Pero para mí no vende el baile, para mí vende el show, vende la belleza, es una suma de factores que yo creo que le ayuda a una persona a estar en televisión. Bueno, vamos a hacer una cosa, por favor, porque tengo una breve pausa comercial, vamos a volver enseguida, así con más información, mucho contenido, un programa muy cargado el día de hoy, ¿sí? Así que no se mueva de las pantallas de Telefuturo, ¿sí? No se mueva del debate del show, porque vamos a tener más, ¿sí? Enseguida, los representantes del pueblo justamente van a estar con nosotros aquí. También Ana Ríos con nosotros aquí, ¿sí? Y Jorge Ábalos, que es el coach que enfrentó a Robson. Ay, no me diga que viene Jorge. Y sabe más estilos que el propio Robson, ¿sí? Eso había mencionado. Entonces, bueno, tenemos... Jorge tenía que estar en el jurado y Robson... Y bueno, pues según... En lo que dijo, al menos. Después vamos a debatir todo esto y vamos a...